La Reserva Natural El Chato se encuentra en las onduladas y exuberantes colinas de las Tierras Altas de Santa Cruz de Ecuador, a solo 2 kilómetros al sur del pequeño pueblo de Santa Rosa. Desde Puerto Ayora, el viaje hasta la Reserva de Tortugas El Chato es de aproximadamente 22 kilómetros. Solicitando un taxi desde este puerto, llegarás a este hermoso destino luego de un pintoresco trayecto de aproximadamente 45 minutos. La Reserva es famosa por su exuberante vegetación. Los viajeros pueden disfrutar de la belleza natural de Santa Cruz mientras recorren las fincas en la parte alta. Este es un lugar protegido donde las personas pueden observar tortugas gigantes en su hábitat natural. Estos animales de hasta 250 kilos conviven con los visitantes, quienes pueden aprovechar estos inusuales encuentros para tomar fotografías memorables. Además, podrás ver búhos de orejas cortas, el pinzón de Darwin, garzas, pájaros brujos, entre otros. Muy cerca de la Reserva El Chato se pueden conocer los túneles de lava, que tienen aproximadamente a 400 metros, donde se pueden ver en primera línea la geología de este archipiélago. La entrada a esta reserva está abierta desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Los senderos a veces están cubiertos de maleza, embarrados y resbaladizos, así que ten cuidado y lo mejor es ir acompañado de un guía local. Anímate a visitar la Reserva Natural El Chato en tu próximo viaje a Ecuador. No olvides llevar zapatos cerrados, ropa adecuada y tu cámara fotográfica para capturar la belleza de este monumento natural de América.